Book 2 Cinco Países e idiomas Juan es de Londres Londres está en Gran Bretaña Él habla inglés Él habla inglés María es de Madrid María es de Madrid Madrid está en España Madrid está en España Ella habla español Ella habla español Pedro y Marta son de Berlín Pedro y Marta son de Berlín Berlín está en Alemania Berlín está en Alemania ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán? Londres es una capital Londres es una capital Madrid y Berlín también son capitales Madrid y Berlín también son capitales Las capitales son grandes y ruidosas Las capitales son grandes y ruidosas Francia está en Europa Francia está en Europa Egipto está en África Egipto está en África Japón está en Asia Japón está en Asia Canadá está en América del Norte Canadá está en América del Norte Panamá está en Centroamérica Panamá está en Centroamérica Brasil está en América del Sur Brasil está en América del Sur Panamá está en América del Norte Panamá está en América del Norte Panamá está en América del Norte